El Ayuntamiento ha presentado Crea en Shishona, un concurso de ideas empresariales que repartirá 24.000 euros en premios con el objetivo de retener y atraer el talento emprendedor al municipio. Crea en Shishona se divide en dos categorías, una orientada a la puesta en marcha de nuevas empresas y otra dirigida a proyectos que ya están en funcionamiento y necesitan un impulso para crecer. Además de la cuantía económica, los premiados podrán disfrutar de otros beneficios, como un año de acompañamiento exclusivo de la Agencia de Desarrollo Local de Shishona, el acceso a diferentes módulos de formación y a un despacho en un centro de coworking. Es uno de los proyectos más atractivos que hay a nivel provincial en estos momentos y que además esperamos que sea el inicio de un desarrollo económico y un poner el nombre de Jejona en la mente de la provincia y de los distintos empresarios de la provincia de Alicante. La presentación ha tenido lugar en el Teatret y ha contado con el respaldo de los principales agentes económicos de la provincia, que además de formar parte del jurado aportarán conocimiento y experiencia para acompañar a los ganadores en el camino hacia el éxito. Si buscamos un poquito más allá vamos a encontrar enclaves industriales fantásticos, además empresas complementarias fantásticas y todo el acompañamiento que necesita el desarrollo de una actividad industrial. Y podemos hablar de empresa auxiliar, de mano de obra, del acompañamiento del ayuntamiento, de gestorías, de absolutamente todo lo que una empresa o un emprendedor necesita. Los interesados en presentar sus proyectos empresariales pueden hacerlo hasta el 16 de septiembre.